Con los pies como protagonistas, Zeus en sus dos locales les muestra todo lo que se usa esta temporada. En imágenes, distintas opciones de Creepers, ultramodernos con doble plataforma de goma, algunas lisas y otras a rayas, con todos los excesos posibles, cargados muy barrocos, en colores shocking con empeines combinados, tachas, glitter y mucho animal print. Los diseños que incluyen los tacos chinos son cómodos al máximo, todos en texturas de cuero que son sinónimo de durabilidad. Acordonados, tachas, plataformas de glitter, cueros picados, gamusa y mucho pez punteado marcan tendencia en esta colección otoño-invierno. El bolso ultramoderno incorpora mix de texturas y pasamanería, además de aplicaciones de accesorios varios. Este segmento es para las amantes de los clásicos negro y suela, van con todo, no pasan de moda y son muy combinables. Las opciones incluyen botinetas, combinaciones de cuero y glitter, aplicaciones de tachas con flecos tipo texanas y también cañas arruchadas, lavandoleras de cuero con flecos y trenzados. En la pasada final, las tachas y las púas invaden los pies, están presentes en todas las colecciones, son el ítem indispensable de la temporada y lo más hit. Las opciones disponibles presentan diseños de zapatos y botinetas, algunos con taco Oxford. Zeus en sus dos locales, siempre un paso adelante.